Cuando siento que voy a caer y en la vida no sé ni qué hacer He sentido como ya los golpes quieren derrumbarme He tratado con todas las fuerzas querer levantarme Solo miro hacia el cielo buscando querer adorarte Solo quiero alcanzarte mi Dios pues en ti confiado yo estoy Y en medio de toda mi prueba yo quiero alabarte He tratado con todas las fuerzas querer levantarme Solo miro hacia el cielo buscando querer adorarte Como tú nadie puede amar Solo en ti yo encuentro mi paz Porque eres mi refugio, mi fuerza y me abrigo toda mi verdad Tu amor es total sin igual, el vacío tú lo puedes llenar Me restauras, me alientas, me das nuevas fuerzas, transformas mi vida Gracias mi Dios Solo quiero alcanzarte mi Dios pues en ti confiado yo estoy Y en medio de toda mi prueba yo quiero alabarte He tratado con todas las fuerzas querer levantarme Solo miro hacia el cielo buscando querer adorarte Como tú nadie puede amar Como tú nadie puede amar Solo en ti yo encuentro mi paz Porque eres mi refugio, mi fuerza y me abrigo toda mi verdad Tu amor es total sin igual, el vacío tú lo puedes llenar Me restauras, me alientas, me das nuevas fuerzas, transformas mi vida Gracias mi Dios He tratado con todas las fuerzas querer levantarme Solo miro hacia el cielo buscando querer adorarte Como tú nadie puede amar Solo en ti yo encuentro mi paz Porque eres mi refugio, mi fuerza y me abrigo toda mi verdad Tu amor es total sin igual, el vacío tú lo puedes llenar Me restauras, me alientas, me das nuevas fuerzas, transformas mi vida Gracias mi Dios 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 Gracias mi Dios